Nos vamos directamente con la información, lo que les veníamos adelantando, precisamente el proyecto de crear una guardia metropolitana. Es una fuerza policíaca que operaría en Tijuana, en Playas de Rosarito, en Tecate y en Senada. La verdad es que sigue en pie, pero la pandemia del COVID-19 frenó la integración de esa corporación, afirmó así el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández. El proyecto de crear una guardia metropolitana, una fuerza policíaca que operaría en Tijuana, en Playas de Rosarito, Tecate y en Senada. Sigue en pie, pero la pandemia del COVID-19 frenó la integración de esa corporación, afirmó Guillermo Ruiz Hernández. El fiscal general del estado informó lo anterior a ser cuestionado sobre el anuncio hecho desde el mes de julio sobre la creación de dicho organismo policíaco que permitiría combatir a los delincuentes que operan en las zonas limítrofes de todos esos municipios. Los elementos no han llegado aquí a la barra de California. Estamos en espera de su abrigo. La guardia metropolitana sigue en pie. Estamos esperando que se defina qué elementos van a seleccionar. Yo creo que lo que sucede, se tuvo una experiencia y desexperiencia que hicimos analizar a todos los elementos que están por llegar. Están en un examen de salud de su cáncer. Se detuvo con la pandemia. Nos fueron durados exámenes completos. Nosotros estamos tratando de los términos para que puedan llegar. Yo espero que a fin de este día los exámenes de nosotros y podremos llegar a dar el valor a la guardia metropolitana. De acuerdo a Ruiz Hernández, los elementos de la Guardia Nacional que se integrarían a la guardia metropolitana no han llegado a la entidad porque no se han terminado de realizar los diversos exámenes que se les tienen que aplicar esos policías. El funcionario no dio una fecha precisa respecto a cuándo ese tema será resuelto y señaló que tentativamente se pudiera integrar para fines del siguiente mes. La guardia metropolitana, según lo anunciado hace casi tres meses y de manera conjunta por el fiscal y los alcaldes de Tijuana y Ensenada, estaría bajo la supervisión de la Guardia Estatal y de Seguridad por sus siglas GESI. Informó Panela Mira TV Gerardo Sánchez García.